Ella Si en esta boca te volvías tan loca, tu mirada de fuego me quitaba la ropa, me decías te quiero, ay no te vayas ahora, no Si en esta boca te volvías tan loca, se achicaban tus miedos, te olvidabas de cosas que no llenan de frenos, no te vayas ahora Te di de la que enchula y no me sacas de tu mente, cuando somos tú y yo encontré la corriente, dices que no puedes ni decir lo que sientes, doy para robarte delincuente Y lo malo es que te gusta, no seas injusta, ojitos que delatan, no me asustan, es a mí la que busca, uff, ojalá te me luzcas, uff, sí Si yo siento lo que sientes, no te cohibas, si yo sé que en esta boca te volvías tan loca, tu mirada de fuego me quitaba la ropa, me decías te quiero, ay no te vayas ahora, no te vayas ahora Si en esta boca se volvías tan loca, se achicaban sus miedos, se olvidaban de cosas que no llenan de frenos, ay no te vayas ahora Yo no te espero, pero déjate el cuento, te paso merodeando donde frecuento Yo sé que tú tienes un ego, pero yo te lo hago más bueno Yo no te espero, pero déjate el cuento, te paso merodeando donde frecuento Yo sé que tú tienes un ego, pero conmigo va de nuevo Si en esta boca te volvías tan loca, tu mirada de fuego me quitaba la ropa Me decías te quiero, ay no te vayas ahora Si en esta boca te volvías tan loca, se achicaban tus miedos, te olvidaban de cosas que no llenan de frenos, ay no te vayas ahora